A la soledad le tienes fobia, obviamente calmas mi vida turbia como besos de una novia Y dice A21TV Muy bien Y entonces que muchachos? Ese acabo lidero Te acabo muy rápido, como les pareció? Muchas gracias, llegamos así como perdidos porque casi encontremos la dirección Pero bien, estoy muy buena la energía A21TV, donde yo a ti te vi ¿Dónde van a estar hoy muchachos? La gente de Caldas que hay muchachos que conmigo Eso por allá se lo he roto, pero como va a ir explícito hoy no se mueve Y no se mojan, no se mojan, porque no es al aire libre Encerraditos, VIP para todas esas mamacitas, para todos esos parceros que les gusta el buen rap Acá los dejo también con el Milo Y Valeria, ya saben, el mejor ese En la Conecta Valeria, muchos besos, saludes Dios te bendiga Fuerza, estamos contigo Por ahí Por ahí